Amigos, hacemos este avance para trasladarnos a esta hora en vivo a la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital, donde a esta hora se sigue realizando la ruta del Carnaval Infantil. Nuestra compañera Yesenia Méndez desde el lugar nos reporta el ambiente que se vive. Yesenia, estamos contigo. Así es, Pedro. Continúan los niños, la alegría y, por supuesto, el Carnaval en esta ruta infantil en la Plaza Bolívar de Caracas y en todo el casco histórico. Pero a esta hora nos acompaña la jefa del Gobierno del Distrito Capital, Yacalín Farías, en compañía también del Ministro de la Cultura. Específicamente, ¿cómo se ha desarrollado el Carnaval, esta ruta infantil por el casco histórico de la Ciudad Capital? Así es, desde el jueves estamos de Carnaval. Nuestro presidente Maduro ha dado estos dos días de azueto y se juntaron con el Carnaval. Entonces, todas las actividades desde el día jueves están a todo dar por toda Caracas. No solamente aquí en el centro de Caracas. Venimos ahorita de la Plaza San Jacinto, Plaza Bolívar y la Plaza Andrés Eloy Blanco. Un circuito con talleres para niñas y niños de todas las edades. Si no, en toda la ciudad, todas las parroquias, en todos los bulevares. Hemos tenido el Carnaval Chévere 2014. Un Carnaval lleno de tradición. Son las tradiciones de Venezuela, donde los niños, las niñas, especialmente en Caracas, se lo dedicamos a los niños y a las niñas, se disfrazan de los disfraces que ellos escogen. Aquí tenemos a Simón Bolívar, tenemos un coquito, tenemos a Miranda, tenemos un pirata, tenemos a Chávez, tenemos todos los disfraces de princesa, de dama antañona, tenemos los disfraces de las niñas y de los niños en toda la ciudad. Esto es lo que ellos querían eliminar, querían acabar con esta tradición de años, de años, desde 1800 en Caracas se celebran los Carnavales. Y querían ellos decretar, porque bueno, tengo rabia, tengo la otra cosa, y entonces no quiero que los niños sonrían, que pinten títeres, que se pongan disfraces de periódico. No quiero, no quiero la felicidad. Ese era como el caprichito, ¿no? No quiero la felicidad. Pues no, aquí hay mucha, mucha felicidad, mucha alegría, mucho entusiasmo y mucho, mucho amor patrio. Bueno, aquí hemos elegido en estos Carnavales la reina juvenil, que se eligió en el Teatro La Alameda, y la reina, o sea, la reina de los adultos y adultas mayores, que aquí nos acompaña, está Beatriz, con su rey Nerio. Aquí nos acompañan ellos. Vamos a darle aquí paso a la pareja real, que nos acompaña el día de hoy. Ellos han recorrido todos los espacios, y lo más importante es que han llevado esa sonrisa, esa alegría, ese vivir viviendo que se detiene en las casas hogares. Ella es de la casa hogar El Conde, y ganó su concurso de reina de belleza. Bueno, todo ese amor se ha trasladado a la calle, pero siempre alerta, siempre alerta, porque el odio, el odio está moviendo, no sé por qué, los corazones de algunos jóvenes. Y nosotros queremos hablarle a esos corazones, a esa juventud, a esos muchachos, que cómo es que están destruyendo la ciudad, cómo es que, por ejemplo, en Cuyagua había una muchacha jovencita, de lo más linda, que recibía a los temporadistas, lo recibía con un cartel, que decía, ahóguense. Una joven, yo le calculo como 18 años tendría a esa muchacha, y decía a los temporadistas, ahóguense. O sea, qué tiene adentro ese corazón de esa muchacha, cómo la han envenenado, qué han sembrado en ella. Vengan para que vean a las niñas y los niños, los adultos y las adultas mayores, para que vean todo lo que hemos hecho en estos carnavales con alegría, con felicidad, con seguridad, con cordura, no ha habido ningún exceso. Fíjense, ayer hubo una marcha de personas vestidas de blanco, con unos carteles que decían S.O.S., es un idioma que no es el venezolano, S.O.S. La gente los veía, S.O.S., marcharon personas grandes, ellos insultaron, ellos dijeron cosas obscenas, ellos escupieron, y la gente, los muchachos y las muchachas se apartaban, disfrazados con sus niños, se apartaban, pasen pues, con mucha paz, con mucho amor, con mucha tolerancia, con mucha tolerancia. Y salieron a la altura de Plaza Venezuela y la Guardia Nacional ya los desvió, hasta aquí llegó su show, vamos, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Es una protesta muy buena, la hagan en español, se los recomiendo para que la gente los entienda, porque S.O.S. no entendemos. Que la hagan en español y bueno, así tranquilamente, sin insultar, sin escupir, sin empujar, sin decir obscenidades, que le queda muy mal a la juventud. Nosotros pues los invitamos a disfrutar de este carnaval que cierra mañana, mañana martes. Vamos al gran desfile de carroza, tenemos unos invitados especiales, vienen 14 carrozas de Vargas, el gobernador García Carneiro se ha votado con las carrozas este año, y bueno, las carrozas de Caracas que siempre las hacen las parroquias, y hay una más linda que la otra, todas con mucho mensaje, con mucho entusiasmo, con mucha tranquilidad y mucha paz para el pueblo. Así que a disfrutar este cierre de carnaval mañana martes. Acá en el casco histórico, ¿qué actividades culturales y recreativas, sobre todo recreativas para los niños y niñas? Sí, tenemos talleres de hacer disfraces con papel periódico y papel encerado, tenemos talleres de hacer títeres, talleres de pintacarita, talleres de juegos, juegos para los niños pequeños, medianos y más grandes, y música, música para bailar, para sentir la paz, para sentir esta alegría. Todo esto totalmente gratis, es decir, el gobierno bolivariano lo pone a disposición del pueblo. Hemos hecho conciertos todos los días, todos los días en la Plaza Diego Ibarra. La alcaldía de Caracas ha traído todos los artistas por temas cada día, y en el mirador de la Cota 1000 hemos tenido gastronomía caraqueña hasta ayer. Tuvimos gastronomía caraqueña, música en vivo y el frito de Caracas, disfrutando desde allá arriba. Bueno, toda la ciudad, hoy en las parroquias ha habido eventos, en Santa Rosalía, en 23 de enero, en Antímano, en el Valle, arriba en el Cerro, eventos como estos, todo arriba en el Cerro. Así que, bueno, el ministro nos acompaña también, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Vamos a escuchar también las expresiones, y sobre todo, ¿qué le han parecido estos carnavales? Acá en la ciudad de Caracas, específicamente en este casco histórico, donde se han dispuesto diversas actividades, y que además de estas actividades recreativas para los niños, también la cultura se hace presente en el casco histórico de la ciudad. Bueno, es un despliegue, un esfuerzo además general del gobierno bolivariano, todo integrado, PDVSA, la estancia, el gobierno del Instituto Capital, la alcaldía del Libertador, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en una serie de dispositivos que se han instalado, a los que nos tienen además acostumbrados, Jorge y Jaquelín, permanentemente, para dar alegría, felicidad a nuestra gente, al pueblo todo de Venezuela, al pueblo caraqueño en particular, ¿no? Hemos estado disfrutando en la mañana con la familia, con mi hijo, mi esposa, nos vinimos aquí al centro, al centro de Caracas, hemos estado disfrutando del dispositivo que hay entre la Plaza del Venezolano y la Plaza Bolívar, pero también hay actividades que se están desarrollando en todo el Boulevard de Sabana Grande, en el Parque de los Caobos, en la Plaza Venezuela, ahí vamos a estar, ahora nos vamos todos a Sabana Grande, tenemos una tarima allí al final del Boulevard de Sabana Grande, casi llegando a Chacaíto, donde va a haber, bueno, salsa, va a haber samba, va a haber calipso, nuestras músicas tradicionales, porque esto es una fiesta de la tradición venezolana, el carnaval se celebra en Venezuela desde siempre y es una de las actividades que el pueblo venezolano más disfruta y donde el sentido de pertenencia, nuestra música, nuestras comidas, nuestras danzas, se ponen de manifiesto, se ponen de relieve, hemos entregado los certificados de patrimonio cultural a los carnavales de Acarupano, a los carnavales del Callao, como un esfuerzo para visibilizar lo que son nuestras tradiciones y un reconocimiento del pueblo que se organiza en comunidad. Más allá de la fiesta, allí hay un sustento cultural, un sustento de identidad, un sustento de soberanía y eso no nos lo van a quitar una minúscula minoría de personas que están intentando poner la agenda de la violencia. Aquí está el pueblo caraqueño, pero en toda Venezuela además, celebrando los carnavales en alegría. Los carnavales son la fiesta de la alegría y las venezolanas y los venezolanos somos un pueblo alegre, trabajador, orgulloso de sentirnos lo que somos, un pueblo heroico. Y aquí estamos dando la batalla de la Revolución Bolivariana, que es la batalla por la alegría. Todas y todos están invitados a las avenidas principales, a las plazas Bolívar de todo el país, a los bulevares, además el despliegue de la Vicepresidencia Social, con todas las actividades en los balnearios, en los ríos, en las playas, actividades para niñas, para niños, para toda la familia, con un despliegue de los efectivos de seguridad por todo el país, dando tranquilidad para que disfrutemos en paz y en armonía. Y le damos las gracias entonces al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien también se hace presente en estas jornadas del día de hoy, en esta ruta infantil del carnaval que se lleva a cabo desde muy tempranas horas del día de hoy, desde todo el casco histórico de la ciudad de Caracas, así como también acá en la Plaza Bolívar. Recuerde, hasta las 6 de la tarde usted tendrá la oportunidad de participar de todas estas actividades que se han preparado justamente para todos los niños y niñas de la ciudad capital.